Ahí empezamos la grabación, bueno ¿Cómo andas Rodrigo? Tanto tiempo ¿Cómo estás Germán? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Muy bien, qué bueno verte, sí Igualmente, igualmente ¿Cuántos clientes tenés ya? A ver, me vuelvo loco No, tengo poco, estoy, no sé En tachas tengo re poquito Pero después aparte debo tener unos 50, capaz 30 No tengo ni idea Bueno, pero hace un año ¿Cuántos tenías? 10, 15 Bueno, fuiste creciendo Sí, sí, tuve suerte de encontrar buenos clientes También, encontrar muchos clientes Al igual, bueno, bueno, me alegro Bueno Los tengo que ir a... Bueno, ahí vamos a arrancar un poco con el La clase de hoy, la charla Antes que nada les quiero comentar que La idea de este espacio es de tratar de Convocar referentes como Marcos Otros colegas que vayan yendo Que nos puedan ir dando sus experiencias como contadores Lo que van viviendo como clientes Con sus clientes Es muy difícil arrancar Cuando uno recién se recibe De profesionales de ciencias económicas Ejercer la profesión Y bueno, la idea es poder Comunicar todas nuestras experiencias Para que ese martirio sea Un poquito más sencillo Hoy yo tengo previsto Mostrarles, bueno, voy a compartir la pantalla Así que arrancamos ¿Cómo andás Gabriela? Tanto tiempo ¿Todo bien? Gracias por estar Bueno, vamos a A trabajar un poco La dinámica de la clase Va a ser... Ahí también está en la pantalla Un poco la dinámica de la clase Queremos que sea Inicialmente una presentación nuestra De lo que queremos transmitir Y después la idea de que Marcos también haga Una exposición más Y después darles el espacio necesario Para todos aquellos que quieran compartir O consultar O debatir algún tema Estamos Roberto, como siempre Un gusto Gracias por estar Bueno Vamos a arrancar El temario es Como dije inicialmente La idea es poder Explicarle Transmitir Comunicar Todo lo que va Transitando Cuando uno empieza a ejercer La profesión de forma independiente Creo que es muy difícil Arrancar de cero Si uno se tiene que poner a pensar Cuál es el punto de partida Por lo menos voy a transmitir mi experiencia Y la de algunos colegas Que estuve charlando Es tener un trabajo En relación de dependencia Y además Ir llevando En forma independiente Tus clientes Con Los riesgos Que eso conlleva Que voy a contar Un caso Que me pasó a mí Que me fue muy gracioso Me Estaba trabajando En una empresa muy grande En papelera Tucumán Una mega empresa Y vi una base de clientes De mail gigantes Y agarré Y le mandé Agarré toda esa base De mails Y les mandé Un email marketing De De mis servicios Como estudio contable Dentro de los cuales Estaba el dueño de la empresa Y obviamente Que sabía Yo era el número más Dentro de la empresa Sabía Recibió El email Y obviamente Hernán voló Por la puerta De entrada Así como entró Con lo cual Hay que tener cuidado Cuando uno trabaja En relación de dependencia A quien le ofrece Sus servicios Porque Puede llegar A tener Sus Repercusiones Eso Pero bueno Es una buena forma ¿Por qué? Porque tenés La tranquilidad La estabilidad De tener Aunque sea Un sueldo Bueno o malo Pero es un sueldo Un ingreso fijo Y no es Esto de estar transitando De forma independiente Que parece Que es una aventura Una montaña rusa El tema De los honorarios Con los clientes Porque no es que Tenés un cliente Y todos te pagan Yo tengo cuentas corrientes De clientes Que me pagan Una vez al año No te van pagando O semestrar Hay algunos clientes Muy ordenados Y prolijos Que sí Y otros que no Con lo cual Es un poco complejo El tema De tener Un ingreso fijo Como para uno Poder organizarse Eso es lo que te da El tener Un trabajo Por relación independencia Y además Tus propios clientes La realidad Es que si uno Después quiere crecer Como profesional Y además Se tiene que dedicar A lleno A la atención De Como contador Y independiente ¿Por qué? A lleno Porque es donde Más casos Vas a conocer Te vas a topar Con un montón De De casos De experiencias Le vas a solucionar Problemas a un montón De clientes Y ahí es donde Uno se empieza A enriquecer Y empieza A tomar Más noción De la profesión Y hasta dónde Uno puede llegar Con todas Las soluciones Que tiene la profesión Los primeros pasos Es conseguir clientes Por eso acá Pusimos La idea De la charla Es cómo llegar A tus primeros clientes Y la idea Es poder Compartir Algunas técnicas Para conseguir clientes Esto obviamente Que es muy subjetivo No es Un mandamiento Pero es algo Que en mi caso Por lo menos Funcionó Después algunas técnicas Para la reunión Porque uno no puede Ir a buscar A un cliente Tener una entrevista O recibir un cliente Para tenerlo Como cliente Sin tener nada Preparado No solamente La reunión Sino tener un montón De otros elementos Que hacen A la presentación De uno Como contador Como la prestación De servicios Contables Impositivos Después algunas técnicas Para cómo hacer el trabajo Porque Agarraste el cliente Bueno Después te viene El aluvión De problemas Con todo lo que eso conlleva Y los problemas Que te vas a empezar A encontrar A medida que vas teniendo Mayor crecimiento Mayor volumen De clientes Bueno Como técnicas Para conseguir clientes No es una Como dije antes No es obligatorio Todos estos puntos Pero básicamente Tenés que salir A buscar a los clientes No es que Porque vos te recibiste El contador Te van a estar Todo el mundo Por lo menos Uno pensaba Que uno se recibía El contador Y todo el mundo Lo estaba esperando Que se reciba El contador Y vengan Por nuestros servicios Corriendo Como si fuéramos Unos dioses Que les íbamos A solucionar problemas Hay que salir A buscar contador Hay clientes Eso te vas Eso es un trabajo Salir a buscar clientes Es un trabajo No es algo que Vos tenés que estar Liquidando impuestos O haciendo un balance O liquidando suero Salir a buscar clientes Conlleva mucho más tiempo De lo que uno Piensa Planea Y hay que dedicarle Una gran porción Del día A salir A buscar los clientes Obligatoriamente Tenés que pasar Por el proceso De tener reuniones Porque Si vos estás Encerrado en tu oficina Que en un momento Me sucedió eso Yo dije Bueno no Yo tengo que estar trabajando Porque Cuando ya tenés Un volumen de clientes El problema que pasa Es que Tenés Que salir a buscar Los clientes Pero tenés que También resolver El trabajo De aquellos clientes Que ya te tomaron Y bueno Y ahí estás En la disyuntiva O hago el trabajo O salgo a buscar Los clientes Bueno La realidad es que Siempre hay que salir A tener reuniones No podrías pasar X tiempo Cada uno Lo determinará Cuanto es el tiempo Mínimo Pero tenés que tener reuniones Tenés que juntarte Obviamente No con los clientes Que ya tenés La idea es que Esto vaya moviéndose Hay clientes Que capaz Tenés una reunión Yo tenía un cliente Que los tuve En una primera reunión Y después pasan A ser clientes míos Como al año Año y medio Porque me dijeron Yo me acuerdo Que vos me dijiste Tal cosa Yo ni me acordaba Lo que le decía Pero El cliente Se ve que le quedó Le quedó Contenido lo que le dije Y recién ahí Pasó a ser cliente Por eso Digo el punto De que tenés que tener reuniones Y mucho más Si vos tenés que oficina Si llegás a tener Tu oficina Ya estás casi En un ocho puntos Con lo cual Tiene que ser Florida y corriente Tu oficina Para los porteños Tiene que ser Un tráfico de gente Que entre y salga Para que empiece De hecho Yo me acuerdo Cuando venían Mis primeros clientes En la oficina Los que estaban afuera Los hacía esperar Aunque yo estaba Mirando la tele No estaba haciendo nada Los hacía esperar Y hacía un acting De que salía alguien Como para que sientan Una sensación De que están En un lugar Que hay movimiento Eso Hay que hacerlo Como para que uno Para que el cliente Sepa que no está solo Que no es mi único cliente Después el tema De estar en la calle No en la oficina Es un poco Es un poco lo que Estábamos diciendo Y como para conseguir Clientes Inicialmente Podés hacer Hablar con algunos Colegas Que estén un poquito Más avanzados Y ya quieran Tercializarte Trabajos No todos Podemos hacer Por ejemplo Yo sueldo No soy una especialista En liquidación de sueldo Tengo gente Que liquida Los sueldos Cuando arranqué La parte De tercialización De sueldos Se la llevaba Paula Una chica Que era especialista En liquidación de sueldos Y bueno Ella también Estaba arrancando Y yo conseguí Un cliente Y capaz que Mirá Yo tenía que liquidarle IVA Ingreso bruto Y hacerle un balance Y liquidarle los sueldos Y yo Le tendría terror A los sueldos Pero no me iba a perder Un cliente Por No liquidarle los sueldos Con lo cual Ahí Si no Si haces Agua en algo Bueno Armate un equipo En donde te puedan llegar A solucionar Los problemas Que vos Sos más Y puedas Esa parte Percializarla Como para poder Llegar a tener A cubrirle Todo el aspecto De servicios Al cliente De los De los Esperamos Que hay Ruido de fondo No sé si alguien Te puede ayudar Ahí A mutear A la gente Que está ¿Qué es lo que Santi Más No me hago eso Por ti Más ¿Qué es lo que Hay Sánchez Esa es la cosa ¿Querés ponerme a mí Como co-anfitrión Y yo te ayudo A mutearlos? No hay problema Vale Santi Lo pasas a Marcos Por favor Bueno La terciarización De trabajos Es algo muy bueno Yo lo recomiendo Hay que animarse A hablar Con 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 los clientes Con los contadores Colegas Que decirle Che mirá Yo quiero trabajar O Me contratás O por lo menos Tirame una parte De tu laburo Que vos haces Y aquellos Que están más avanzados Les puedo garantizar Que necesitan Gente A la cual Derivarle Trabajo Si puedan Sacarse Encima Trabajos Que no tienen Ganas Hacer Y que se lo pueden Pagar A cualquiera De nosotros Que estamos Iniciando Con lo cual Creo que ese Es un gran Punto De partido Después con el título Si vos ya sos Contador Esto que yo puse De dar clases En la facultad Secundario Terciario Bueno Facultad Tenés que tener Un título Universitario Hay sistemas De educación Para poder dar Clases En la facultad Pero en un secundario En un terciario Tranquilamente Podés entrar A trabajar A dar clases Y eso Te va a abrir Un mundo Gigante Y se los garantizo Porque vos Enfrente Podés llegar A tener un aula De 30 pibes Y si tenés suerte Tenés 30 por 5 aulas Que das Tenés 150 chicos Y de los 150 chicos Tienen padres Estás hablando De un chico De cuarto O quinto año Que suelen tener Empresas O suelen tener Sus Emprendimientos Y si vos Uno no es que va a ser Docente Puntualmente Uno es docente Y trata de ejercer La profesión independiente Ahí tenés otro flujo De potenciales clientes Además Además de que Si no sos docente Yo fui docente Pero Algunas horitas Daba nada más Después todo El colegio Todas las autoridades Del colegio Terminaban siendo Clientes míos Porque el Profesor de contabilidad Era profesor de contabilidad No era contador Que tenía Traía la experiencia De la calle Sabía lo del librito Nada más Yo venía con cheques Que nunca había visto Un cheque físicamente Extracto bancario Los hacía Entrar a un home banking Que toda esa información Nosotros la tenemos Súper fácil De poder entrar Y compartirla Y eso Te da otro plus Frente a En este caso En el mundo de los docentes Como para poder Atraer A tus clientes Obviamente Como puse ahí La clave De conseguir clientes Están las relaciones Dime con quien andas Y te diré quien eres Eso es Muy estándar Pero es una Realidad A medida Que tenés buenas relaciones O mayores relaciones Vas a conseguir Más clientes Tenemos que Desmitificar Que un contador Es una persona Encerrada Que se dedica Solamente A aliviar impuestos Hoy de hecho Mi trabajo Hoy ya es Traer clientes Con lo cual Estoy jugando al tenis Ahora empiezo Equitación Todo con la finalidad De poder rodearme Con gente Donde les pueda Ofrecer mi servicio ¿Te molesta? Escuches Mi idea es Rodearme Con gente De Otros niveles Que A los cuales Necesitan mi servicio Si yo se los pueda Llegar a A solucionar Relaciones El personal se va Un poco Con la personalidad De cada uno Pero bueno Eso se puede trabajar No soy especialista En eso Pero Hay que animarse A soltarse Y en todo momento Que es algo Que yo lo tengo Como una gimnasia Grabada A cualquier persona Le digo Che Yo soy contador Y si querés Si me viniste A arreglar algo A mi casa Terminás siendo Cliente mío Básicamente O si Si me diste Un lugarcito Te termino Tomando como cliente Obviamente Te voy a cobrar Pero No dejo Que se me escape Una persona A la cual Me cuenta Sus problemas Los primeros clientes Deberían O podrían llegar A ser Con toda la problemática Que eso después Te va a traer O por lo menos A mi me trajo Que son tus familiares Tus amigos Son las primeras personas Que te van a hacer Entrar a la página A conocerla A tocar Sitios Que si no hubieras Tenido No hay que perder En cuenta acá Que uno Tiene que tener La oportunidad Al principio De poder ingresar A ese sitio De cargar Información Es una oportunidad Después vas a hacer Un trabajo Pero al principio Tenés que tener Un poquito de suerte Para que vayas Ganando experiencia Porque después Te juntás con un cliente Adelante Y el cliente Adelante sabe No es Una persona Que no tiene ni idea De lo que estamos hablando Sabe Y sabe Y a veces Sabe mucho más Especialmente De su tema Que nosotros Con lo cual Si vos empezás Con tus familiares Con tus amigos Con la gente De gimnasio Con la gente Que vos te rodeas Te permite Por lo menos Iniciar en el mundo De contadora independiente Para cuando tengas Para cuando tengas La oportunidad De estar con un cliente Desconocido Sepas de lo que Estás hablando Y hoy por hoy Más que nunca Somos un Virus necesario Somos el Covid De los impuestos Somos Y estamos En todos lados Cualquier persona Necesita un contador Cualquiera Desde Un jardinero Al plomero Un empleado Bancario Un desarrollador De software Una Ya estoy hablando De personas físicas Independientes Pero después Tenés Montones De empresas Y no solamente Para hacer la Limpiación de impuestos De eso Lo que quiero Sacar un poco El tema Hay gente Que contrata contadores Para hacer la parte Del costo Solamente para tener La parte del sueldo No es que uno va a ser El único contador De toda la empresa No, pueden haber varios Es una Un ecosistema De gente Que está asesorando A empresas más grandes O En el caso Independiente Si sos Si sos el contador De una persona Física Puede ser Que le soluciones Todos sus problemas Pero si no Somos Un eslabón De un gran Circuito Que es la empresa A la que le prestamos Servicio Con lo cual Hay que animarse A ser contador Independiente Ese es mi mayor Mensaje que quiero dar No le tengamos miedo A empezar A empezar Los primeros pasos Son claves Y de hecho A ver Otra cosa que me pasó Fue que Bueno esto lo digo Más abajo Técnicas para la reunión Vamos Lo voy a decir acá Bueno Técnicas para la reunión Con este punto A lo que me quiero referir Es Si vos sabés Que vas a Ir a escuchar A una empresa De limpieza Y bueno Por lo menos El convenio colectivo De trabajo De la empresa De limpieza Lo tendrías que tener Más o menos Leídos Aunque no hayas Liqueado en tu vida Saber Cuáles son las categorías Cuáles son los salarios Mínimos Que son las preguntas Básicas que te van a hacer Empezar a A preparar la reunión Eso es un punto De prepararlo Pero después Otro punto Que tenés que preparar Es decir Bueno tomá Llevar una hoja Impresa Con tu logo Con tu marca Con tus cosas Tus teléfonos Tus contactos En donde Vos le dejes Al cliente Algo Tangible Y el tipo Diga bueno Por lo menos Vino preparado Este tipo No es que vino De los pelos Y cayó de la nada Tiene una tarjeta Tenés Preparar toda tu parte De marketing De tu estudio contable Tenemos que creernos Que somos una organización Como contadores Pasamos por varias etapas Primero somos Unas personas que Hacemos el trabajo Después pasamos a tener Uno o dos colaboradores Y después pasamos a hacer Ya un estudio contable Diferencia entre un estudio contable Y contador independiente Es que un estudio contable Es una organización Ya de profesionales No es uno solo Con lo cual Eso ya te da Un marco de contención Tu cliente puede llamar A tres o cuatro personas Dentro del estudio contable Para llegar a eso Hay que transitar Ciertos pasos Que no son intransitables Tienen que tener Un crecimiento económico Obviamente Pero hay que ir preparándose En un montón de aspectos De De papelería De De ir armando Tu estructura De ir armando Tu empresa Ir invirtiendo En uno mismo En su organización No es Gastar Es invertir Es decir Bueno Me compro unos buenos monitores Me hago una buena tarjeta Me hago una buena página web Eso se llama Inversión No gasto Me imagino Ese concepto Lo tenemos Casi todos Después cuando Este punto Dispuse a escuchar Y luego hablar ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Vamos de acuerdo? Bueno Esto es algo Que yo me lo Escuchar y luego hablar Y después Hay algo que digo ¿Cómo andas Bruno? Allá del sur ¿Qué tal? Escuchar y luego hablar O escuchar poco Esos son dos puntos Que yo suelo hacer Que quiero desarrollarlo Yo A veces Depende el cliente Y si conozco el caso Si conozco el caso Uno ya cuando tiene experiencia Uno va al médico Y dice Tengo tos Fiebre En esta altura Es COVID de una Para acetamol Chao Andate Eso es Y más o menos En la liquidación de impuestos Pasa a ser lo mismo El tipo te viene Y te dice Si es monotributista A veces una pavada Es monotributista Mirá Creo que facturé mucho En los últimos seis meses Entonces ya está Listo Facturaste un montón Hay que recategorizarte O pasarte a responsable inscrito Dejá de facturar A ese punto A lo que voy es Que el cliente sepa Que vos tenés el conocimiento Del caso de él Demostrárselo Demostrárselo En el sentido de Avasallarlo Con información de él Que él sabe Porque vos sabés Lo que él está pasando La incertidumbre que tiene Entonces vos le decís Mirá No me contés más nada Yo ya sé todo tu caso Yo hago eso Muchísimo No me contés más nada Yo ya conozco Todo tu caso Y le empiezo a decir Todos los problemas Que él tiene Y me encargo De que se vaya Noqueado De la reunión Porque le tiré Bien abajo Todos sus problemas Y a lo último Cierro Con que Yo ya sé Tu solución Sé en cuánto tiempo Y sé cuánto Te voy a cobrar Le tiro todo Paso por todos los procesos De todo su circuito Y hago un review de eso Le cuento Desaforadamente Su problema Soy completamente Exagerado Casi que siento Que se va a fundir Por así decirlo Si no me escucha Estoy llevándolo Un plano gracioso Casi Después le digo Todas sus problemáticas Después le digo Que sé cuál es Su solución Le doy un abanico De opciones De soluciones En cuánto tiempo Voy a hacer el trabajo Para que me deje Trabajar tranquilo Y no me esté llamando Todos los días Y cuánto le voy a cobrar Y cuánto Y cómo le voy a cobrar Le digo Normalmente Le pido un 50% Para arrancar Arrancar No arranco Si no me paga Algo Y el resto Me lo tiene que pagar Antes de que termine Esas son dos técnicas Que yo tengo Para las reuniones Dependiendo del cliente A veces hay gente Que cada uno Eso es un poco Timing Pero que prefiera Esto Que a uno Lo avasalle Que le demuestre Que saben Del problema Que está tratando Y hay otra gente Que no Que prefiere Que la escuchemos Y que después Nosotros Le larguemos Todo esto Ya acá Es un poco De timing De cada uno Bueno Esos son Los puntos Que tengo Para Las reuniones Básicamente Bueno Y esto es algo Que empecé A trabajar Ya en los últimos años Estos últimos años Me dediqué Al principio Trabajaba muy En el día a día Eso que hice Pensar en el ejercicio No en la liquidación Creo que es la clave De todo Es Cuando vos tenés Poco trabajo Para hacer Vas a hacer El trabajo Y listo Yo hoy por hoy Trato de no hacer Ningún trabajo Que no esté Que no me permita Trabajo más En los procesos Que en el trabajo No hago Trabajos aislados No sirve Hacerme Trabajos aislados Porque después Va a venir un cliente Con la misma Problemática Y voy a tener Que arrancar De cero Y eso no es Un trabajo Inteligente La idea es que Yo pueda Resolver Un problema Una única vez Y después Tenga la solución A ese problema Entonces cada vez Que viene alguien A resolver ese problema Yo ya tengo Ese know-how Ya tengo Ese procedimiento Sé cómo resolverlo Y se resuelve Automático O semi-automático Pero no podría estar Arrancando De cero Si fuera con un Excel O con lo que sea Empezar todo de cero Una solución Para el mismo caso Que acabo de hacer Hace un mes Porque si no No voy avanzando Eso es parte De la construcción De uno Como organización También Ir construyendo Las soluciones Que vos vas dando Porque al fin de cuentas Es eso lo que nosotros Ofrecemos Como contadores Soluciones Y cuanto más Soluciones tengamos Más abanico De cliente Vamos a Ir consiguiendo Por eso creo que Es necesario Estos puntos Que dicen Automatizar Todo Yo no se me ocurre Hacer algo Que no esté Automatizado Obviamente Ordenado Es la clave De todo Porque si no No vas a Poder Entender Cómo funciona Todo el proceso El ordenante Por ejemplo Puede ir tranquilamente Encajar En Vos podés liquidar IVA Todos los meses Y después te llega El ejercicio anual Y si no tomaste Una previsión Ahí tenés un quilombo Después Que no tiene nombre Y básicamente Lo vas a hacer mal Vas a tener Un grado de error Altísimo Con lo cual Hay que ordenarse Y mirar Todo El espectro No solamente El árbol Y el último La última palabrita Para mí Es clave En mi vida De hecho No solamente En mi trabajo Sino En mi vida personal De legal Yo Trato de que Todo el mundo Aprenda a hacer las cosas Y que lo hagan solo Y de hecho Eso creo que lo está enseñando Una psicóloga Que voy para mis hijos Que me dijeron Hacelos independientes Y bajé ese concepto A nivel Empresarial También De hacer independiente A la gente Que está alrededor mío Trabajando Es clave Porque si uno solo No puede Llevarse Uno solo No es una organización Una organización Es un conjunto De personas Que avanzamos juntos Y el trabajo Del líder Que en este caso Vamos a hacer Cada uno de nosotros Es que Nuestros Los seguidores Exploten Todo lo que saben Ese es mi trabajo Es que ellos Explasen Todo lo que saben hacerlo Darles todas las herramientas Motivarlos Hacer de todo Para que ellos Hagan Todo lo que tengan que hacer Por eso creo que La palabra Delegar ahí Me parece algo Completamente Fundamental Y mucho más Si vas a llegar A tener tus Cien primeros clientes Porque no vas a poder Hacer todo Vos No vas a poder Hacer todo Y si lo haces todo Te va a pasar algo Que no vas a crecer Con lo cual Vas a estar ahí En un punto Que no vas a poder salir Creo que acá Yo pasé por el ejército Tuve una formación Militar Y Ahí te enseñan mucho Lo que es el tema Del liderazgo Pero bueno Se enseñará Y lo podrán leer Y estudiar Y estudiar Por un montón De lados Pero creo que La clave está En ser un líder De personas Que el líder Ojo Porque el líder No es un Rockstar Que lleva Un líder Es una persona Que lleva adelante Los objetivos De una organización O una O una misión Por así decirlo Eso es un líder No tiene nada que ver Con un tema De Otro tema Eso es un líder La idea es que un líder Pueda hacer Que su gente Lleve adelante Los objetivos De una misión Que en este caso Es un estudio contable Marcos ¿Cómo venís vos? Santi Están todos muteados ¿No? Todo bien Disculpa que tenía Bloqueado el El celular Y lo estaba viendo A la pantalla Por la escompo Sí, sí Todo bien Acá estamos Bueno A ver ¿Puedes dejar De compartir Así comparto yo? Dale Ahí está A ver Un cachito Bueno Quiero Imaginar Que todos Conocen A Marcos Con Todos Yo quiero Contar mi experiencia De cómo lo conocía A Marcos He visto Millones de videos De Marcos Que aprendí Montonazo Y de golpe Me animé A llamarlo Y el tipo Me atendió Como bien Tucumano Súper amable Abierto Y acá está No puedo creer Y ahora lo tengo Acá en una charla Nuestra Y estoy muy contento Marcos Gracias por tu Predisposición No Por favor Gracias a ustedes Primero aclarar que soy De Catamarca Soy de Norte Pero de Catamarca Perdón Esa tonada Es Claro Es característica Bueno Ahí comparto la pantalla En este caso Voy a compartir Solamente el Excel Pero después Vamos a compartir Algo más Y acá Les voy a pedir Bueno Muchas gracias A la gente Muchas gracias A la gente Que está Digamos Saludando Ahí Les voy a pasar Una encuesta Una pequeña encuesta Que les pido Por favor Que se tomen No les va a llevar Más de dos minutos Si lo hacen rápido En esa encuesta Yo pregunto ¿Qué pensás hacer Para O tener Para llegar A los 100 clientes? No sé si Me pueden confirmar Que todos están entrando En la encuesta Y Acá están De 10 Buenísimo Hacen clic ahí O lo copian Se lo pegan Y me gustaría saber En el caso De cada uno De ustedes Ah perdón Me olvidé De agregarle El nombre A ver Buenísimo El nombre Por las dudas A ver Acá Ahí te envío Pero lo mismo Ya lo pueden ir Completando Que no lo han completado Les ponemos El nombre Después Ok Para saber Para después Hacer una ¿Cómo se llama? Para ver Si la mayoría ¿Qué opinan las mujeres? ¿Qué opinan los hombres? Es bueno Porque uno normalmente Piensa que la verdad Es la de uno Con esto Tenés datos Claro Claro Exactamente Acá es clave Esto Para ver ¿Qué? ¿Qué dicen ustedes? Ahí está Lo edité Si quieren actualizar La encuesta Ya les va a aparecer El nombre Y apellido Pero básicamente La idea de esto Es que De acuerdo a lo que Cada uno O cada una De ustedes Piensa ¿Sí? ¿Qué es lo que Ustedes piensan Que hay que tener O que hay que hacer Para llegar a los 100 clientes En base a sus propias Creencias Digamos Asignándole un puntaje De 5 Y Usted piensa Que totalmente Hay que tener Más de 5 años De antigüedad En la profesión Entonces ya es una Creencia Digamos Limitante Como se dice Porque si ustedes Tienen menos de 5 años De antigüedad Ya está Y ustedes piensan Que ese es un Digamos Una Limitante O lo que hay que hacer O tener Para llegar a los 100 clientes Si tienen un año Bueno Y creen que eso es fundamental Entonces se tendrán que esperar Sentar a esperar 4 años Para tener los clientes Pero Si ustedes dicen No, esto no ayuda en nada Listo Le ponen un 1 ¿Sí? La última opción Y siguen Tener una página web Tener un blog Tener una fanpage En Facebook Un perfil profesional En Facebook Que no es lo mismo Digamos A mí me pasa Que yo tengo Una fanpage En Facebook Pero la mayoría De mis Movimientos Y publicaciones Etcétera Yo lo tengo En un perfil Profesional Es decir Que yo tengo Me buscan a mí Como Marcos David Con Y yo tengo Bueno, lamentablemente El límite De 5 mil amigos Que ya lo tengo Cubierto hace bastante Y no me doy tiempo Yo para publicar En la fanpage En vez de publicar En el perfil Profesional Y por qué Digo que Mi perfil Es profesional Porque justamente No es netamente Personal O sea Usted Va a ser muy raro Que vean En mi Facebook Publicar algunas cuestiones Netamente personales No sé Cumpleaños de mi hijo Mis vacaciones En X lugar Etcétera No lo uso Para eso Yo lo uso Para profesionalmente Y como dijeron Por ahí También para algo De humor Para generar Ese engagement Como se le dice En las redes sociales Para que la gente Se enganche Y para que Cada tanto Yo les aparezca En el timeline O sea En los posteos De Facebook Un perfil En Instagram Un perfil En YouTube Un canal En Twitter Perdón Un canal de YouTube Un podcast Todo eso Nosotros lo podemos tener ¿Sí? Pero podemos decir Ah sí Lo tengo Y no publico nada Tranquilamente Yo puedo tener Una página web Y no publicar nada He visto Algunos estudios Contables Que dicen No yo tengo La fanpage En Facebook Y entras Y el último posteo Desde hace No sé Un año y medio Marco Por ejemplo De esos exámenes Tomás Que Una encuesta Lo estoy viviendo Como un exámenes Totalmente Totalmente Pero fíjate Además de eso Lo importante De esto Es que Después Una vez que ustedes Reflexiones Sobre la cual Lo evaluaron Yo lo que digo Es bueno Suponete Que vos digas Mira Yo lo puse Que es totalmente Importante Para llegar A los 100 clientes Esto El canal de YouTube Y muchos contactos Profesionales Por decirte Una tontera ¿No? Los tres O cuatro Itens más importantes Y después De tener Preguntar Bueno Pero pará Eso Lo tengo Actualmente Actualmente Tengo el canal de YouTube O no lo tengo Entonces ahí Le vas a Asignar un puntaje ¿Sí? A que si lo tenés O lo estás haciendo Le aplicas un 2 Si estás en eso Estás iniciando Etcétera Todavía no hay nada Previsto Le pones un 1 Y si no lo tenés Le pones un 0 Entonces Fíjate vos Que una idea Que tienen muchos puntos Y que no lo tenés Y no lo haces No te suma puntos Entonces Eso es importantísimo A los fines de Que nosotros Podamos enfocar Cuáles actividades Tenemos que hacer Para llegar a los 100 clientes Continuamos con la Con la ¿Cómo se llama? Con Con esto Fíjense Que además De esto Hay seguramente 20 30 40 Opciones más Yo simplemente Entre Anteayer Que me dijo Nada Que iba a participar Me puse a ver A acordarme Qué era lo que hacía yo Al inicio Cuando tenía Los Este Mi título Y no tenía ningún cliente Y cómo fue Se fue dando Mi vida profesional Y cómo se fue dando La vida profesional De otros colegas Y me acordaba Por ejemplo Que había Colegas que Se iban a caminar Por la peatonal O por El centro De la ciudad A los negocios Y entraba Che disculpa Tres contador No Bueno acá te dejo Mi tarjeta Que es distinto A Entrar al negocio Disculpa Tres contador No Bueno anota Mi teléfono Acá En el papel O sea fíjate Ahí hace La diferencia La tarjeta Pero es el mismo Movimiento Actitud Que es ir A vender Digamos A conseguir clientes Hay muchos Que dicen No Yo tengo un montón De amigos Y bueno Como decía Hernán Al principio Hay muchos Que hoy por hoy Cada vez es más necesario El profesional Por toda la cuestión Impositiva Que hay En nuestro país Lo mismo que los familiares Lo mismo que los contactos Profesionales Fíjense El tema De los contactos Profesionales Te sirve Para Tercerizar Como decía Bien Hernán Los servicios De otros colegas Porque hay un montón De colegas Que tienen Varios clientes Y no tienen tiempo Y a veces Rechazan clientes Porque no los pueden atender Obviamente Que el tema De la Este De la tercerización Es un Este Dolor de Bueno De algo Pero ¿Por qué? Porque la tercerización Implica varias cosas ¿No? Implica que el otro colega Te haga el trabajo Implica perder el miedo A que el cliente Se vaya con el otro ¿Sí? Implica que El tema de los honorarios Que a veces pasa Que vos te comprometés Con un colega Le tercerizás el trabajo Y le tenés pagar el honorario Y muchas veces No lo cobraste vos Etcétera Acá otra cosa Participar en las comisiones De jóvenes En el consejo Participar en las otras Comisiones de los consejos Sortear servicios mensuales De asesoramiento Esto lo he visto En redes sociales Al último Puse también Vender en mercado libre ¿Sí? Pero acá Me interesa esto Sortear servicios mensuales ¿No? O bien esto Regalar tu servicio Y ponen algunos colegas ¿No? Bueno Comentar la publicación Compartir la publicación Y enviarme un mensaje directo Con tu celular En tu email Y te regalo un mes Y te regalo un mes de asesoramiento O te regalo Tres o cuatro consultas Esto Más allá De las limitantes Que las vamos a ver Más abajo Acá la primera limitante Que se me viene a la cabeza Es la cuestión ética Nosotros no podemos ¿Sí? Por imperio El código de ética Encarar este tipo de acción ¿Sí? En principio Ya vamos a ver Si se puede o no Pero en principio Yo digo que no ¿Sí? Hay otro que dice No, acá lo mejor Para tener 100 clientes Es tener un estudio Justo al frente De AFIPO Entonces ahí está En la bosca del lobo Los tipos vienen Van a Renta Y dicen No, acá tiene un problema Vaya a buscar Un estudio contable Y de donde No, acá en frente Hay uno Siempre y cuando Tengas el contacto De AFIPO de Renta ¿No? Porque a veces pasa también Ya lo vamos a ver Un poquito más abajo Que hay colegas Que tienen contacto En las agencias Y le dicen Mire señor Esto no se puede hacer Pero bueno Vaya a ver un contador Y vaya a ver A este contador ¿Sí? Bueno Un estudio profesional En pleno centro Hoy Hoy Me parece a mí ¿No? Por cómo está Todo el tema este De la De la Virtualidad De la Perdón que se escuche Un fluido de fondo No sé quién es Pero se escucha A ver ¿Me escuchan ahí? Sí Listo Bueno Les decía Hoy por el tema De la virtualidad ¿Sí? No necesaria Es fundamental El tener un estudio Profesional Físico Digamos Una oficina ¿No? Obviamente Que si vos querés Llegar a 100 clientes Casi seguro que sí Pero si vos querés Tener 6 7 8 clientes No es estrictamente Necesario tener un estudio Profesional físico Menos en pleno centro Porque imagínate Que eso también Tiene la limitante De los costos Entonces vos Estás Tarpando un alquiler Esperando Tener 100 clientes Y bueno Se te descuadra Se te descuadra El flujo De fondo Un estudio Profesional En cualquier lugar De la ciudad Donde vivís O sea No necesariamente En el centro Ni en frente A Fiber Fenta Una tarjeta Profesional Le puse ahí De cartón O sea Una tarjeta La famosa tarjeta Que antes Se usaba muchísimo Uno andaba Con el tarjetero Ahí Onda Boriche Y entraba A repartir Las tarjetas Y hoy hay muchas Personas Que no usan La tarjeta Le dicen Mirá Ahí está Mi profesional En Linkedin Que es más Lo de Linkedin No lo agregué acá Que lo debería Haber agregado Se me acaba De ocurrir Vamos a ir Poniéndole el apunte Lo que falta Para que Después Le demos cosita Linkedin Bueno Después Eso Que les decía Recién Un contacto En la FIP Por renta Que esté en mesa De entrada Y que le diga A los contribuyentes Esto no lo hacemos aquí Mejor vaya aquí Contador Esta suerte La tienen Algunos colegas Que por ejemplo Veo que Tienen familiares Que trabajan En la FIP Y les van derivando Clientes Un aviso En el diario Fíjense Con el costo Que tiene Un aviso En el diario ¿Sí? Que tenga Solamente el nombre El apellido Y la matrícula O sea Uno publica Y dice Marco Matrícula 710 Teléfono Tanto ¿Sí? Nada más Que es mucho menos Agresivo Digamos que Un aviso En el diario Agregándole Por ejemplo Pague menos impuesto Con Marcos Con O venga O venga con Marcos Con El contador Que no le hace Pagar impuesto A nadie O cosas así Que Están también Lleñidas Con el código De ética En países Como nuestros Pero pasa Que cuando uno Anda en otros Países O tiene amigos Que andan en otros Países Por ejemplo En Estados Unidos Aparecen Abogados Que dicen No sé Gané Le hice ganar 500 mil millones De dólares A mis clientes Entonces Hacen otro tipo De publicidad Que acá no están Permitidas Para bien o para mal Ojo No digo que esté bien Que estén prohibidas O no Pero Eso existe acá Y no en otros países Hay que cambiar El código de ética Entonces Sí Sí Totalmente Participar en programas Del consejo Opinando sobre temas De tu área Acá por ejemplo En el consejo Nuestro de Catamarca Tenemos programas De radio Donde Invitamos a los colegas Que se quieran sumar A participar En este tipo De Digamos De programas Opinando sobre lo que sea Entonces viene Alguien hoy En el programa de radio Y ahí va a hablar El contador Hernán Nalzábar Sobre La recategorización En monotributo ¿Sí? Entonces ahí Sin necesariamente Ser un asesoramiento Profesional a nadie Hernán habla Opina Y ya ahí Su nombre se va Instalando Me acuerdo que hay una Hay una frase Que me dijo una vez Un colega No sé si ustedes ven Lo que estoy escribiendo Acá en este momento Creo que no No Bueno No porque estoy Compartiendo solamente Leyes Me acuerdo que el colega Dijo Una vuelta O sea Se había recibido Cinco meses Antes que yo Y yo estaba Por rendir Mi trabajo final Y le digo Che ¿Y vos? ¿Qué onda? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, todo bien Mirá Yo estoy participando En las comisiones jóvenes En el consejo Estoy trabajando En un estudio contable Estoy trabajando En el hospital de niños Le digo Qué bárbaro ¿No? O sea Y ya tres clientes Sí, sí Acá hay que moverse Hay que moverse O sea Ni siquiera la R Le puso el tipo Pero fue muy gracioso Para mí Porque por su forma De hablar Y lo decía A propósito Y dije No, no Realmente Te tienes que mover Para llegar A los 100 clientes Y ojo Que acá En el caso De los 100 clientes Yo no estoy hablando ¿Sí? De Tener Cliente Y generar ingresos Solamente estoy hablando De tener clientes ¿Sí? Porque acá La idea era Tener los 100 clientes Entre comillas Digamos A cualquier precio Puede ser Pero puede pasar Que Si yo tengo Muchos amigos Muchos familiares Sí, yo puedo tener 80, 100 clientes Y hacer todo el laburo gratis Cosa que no es la idea Digamos Pero Hay que tener eso presente ¿No? Porque si yo me voy a enfocar En los amigos Los familiares Estar trabajando gratis No vale la pena O sea No tiene sentido Tener 100 clientes Que no me paguen Porque acá El alquiler Hay que pagarlo El servicio Hay que pagarlo El software De liquidación De impuestos Y de sueldo Hay que pagarlo Etcétera Obviamente Obviamente que el aviso En el diario Tiene limitante Del precio Como les decía recién Son bastante caros Los avisos En el diario Pero tienen una llegada A un público Que muchas veces No está en las redes sociales ¿Sí? Y muchas veces Son empresarios Que ojo Hay muchos empresarios Que prefieren tener Dos o tres contadores Entonces dicen No, mira Tengo un contador interno Que me hace impuesto Ese lo tengo Todo el día Tengo el contador Externo Que es el que me hace El balance Me audite el balance Etcétera Listo Y ahí Quiero tener Otro colega más Por las dudas Que me surja algún tema Que haya que ver Algún tema De urgencia Que haya que Hacer lo que sea Que me ayude A solucionar problemas Porque básicamente Lo que nosotros vendemos Es solucionarles problemas A los clientes Entonces En muchos casos Hay empresarios Que quieren Inclusive Porque se dan Con que Cuando llaman A su contador externo No al que está Dentro de la empresa Sino al externo Y el externo No les da bola Porque anda Como decimos acá En Como se llama En el norte Anda culo al norte O sea anda Muy ocupado No le atiende Los llamados No le devuelve Los llamados No le contesta Los mensajes Le trae el visto Y en algunos momentos Algunos empresarios Se cansan Y dicen Bueno está bien No te das problema Yo sigo haciendo El balance con vos Pero para el día a día No me das pelota Entonces prefiero Tener algún O alguna contadora Que tenga menos experiencia Pero que me ayude A solucionar los problemas Porque aparte Hay mucha gente Que sufre mucho De ansiedad Entonces bueno Cuando está el llamado A las tres veces Ya no sé Ya te hacen un juicio Bueno Participar en cualquier Programa de radio Opinando sobre temas De tu área O sea no solo El consejo Sino cualquier programa De radio Acá he visto Colegas Donde hablan En espacios Radiales En cualquier espacio Inclusive ellos mismos Han ido a los programas De interés general Sí De cualquier radio Y van y dicen Che vos que hablas De variedad Acá te habla de espectáculo Deporte Noticia Etcétera No crees que yo salga Con un pequeño espacio De cinco O diez minutitos Una o dos veces Por semana Hablando de tal tema Relacionado con la parte Este Contable Sí Sí Ahora fíjense Con lo que hay Con todo este tema De las inversiones De bitcoin De Aparte obviamente Los impuestos Un montón de cosas Sobre las cuales Nosotros podemos hablar E ir haciéndonos De una Imagen Un prestigio En eso Hay otro que dice No Yo no quiero Un aviso en la radio ¿Sí? Perdón No quiero Participar en un programa De radio Sino que publicar Un aviso Así como lo publicaba En el diario Acá solamente Pongo Estudio profesional Hernán Dalzábar Este Matrícula tanto Celular tanto Llámenos y consulte Su consulta No molesta O lo que sea Primera consulta Gratia Y la segunda Se la cobramos O cualquier cosa Ojo Reitero Siempre teniendo En cuenta Limitante De la cuestión ética Avisos Avisos Yo he visto Colegas que En Catamarca Publican avisos Pagos en Facebook No tuve oportunidad De preguntarles Si ese aviso Que ellos publicaban Tuvo el rendimiento Esperado ¿No? Porque muchas veces Pasa que uno invierte Ahí Y al aviso Lo ven No sé Diez mil personas Pero la conversión El hecho de que Después tenga Un cliente nuevo A través de ese aviso Es dudoso ¿Sí? No digo que no se haga Pero es dudoso Capaz que en ciudades grandes Hay una conversión Más alta ¿No? Pero inclusive La conversión Puede ser Por un trabajo específico O bien Como un cliente Un cliente Este Mensual Porque acá también Estamos hablando De cien clientes Mensuales ¿No? De cien tipos Que vengan una vez Y me digan No, mira Necesitamos una certificación De ingresos Para No sé Para La dirección de vivienda O para una inversión financiera Para el banco Y después no te veo más Porque eso no son Relaciones estables ¿Sí? Lo mismo con un aviso Puedo en YouTube Esto se ve muchísimo menos Muchísimo menos Solamente estudios grandes Lo hacen Hablar con algún influencer Colegio no Para que te haga una entrevista Y te muestre su área de influencia Yo he visto colegas De acá de Catamarca Que han tenido la suerte De hablar Con alguien Que en su momento Hablaba de De toda la cuestión Financiera Ciberemprendedor No sé qué Y apareció un colega Que le digo Che, mira Yo soy contador De acá de Catamarca ¿Te interesa Que yo participe En algún Programa tuyo? Sí, y entonces Ahí el colega Tuvo un montón De visibilidad Después creó Su canal Propio Etcétera Y tiene Actualmente Muchos colegas Hacer un posgrado De lo que sea De la área Que te guste Ir a todas las capacitaciones En el consejo Y hacer networking Obviamente Hacer networking Con los colegas ¿No? Porque generalmente Las capacitaciones En el consejo No van Personas que no son Profesionales Ir a cualquier Capacitación O bien las específicas Del área Hablar con los colegas Para tomar Trabajos tercerizados Este Es bueno Y también es gratuito ¿No? Entrar a todos Los grupos De Facebook De la profesión Yo actualmente Estoy suscrito Cerca de Cuarenta y cinco Grupos Por ahí Publico en todos Pero bueno No le doy bola A los que publica El resto Lamentablemente Antes participaba más Contestando consultas Pero bueno Ahí veo que varios colegas Se ofrecen Mirá Soy de capital Trabajo Tomo Trabajo Tercerizo Trabajo de colegas En otros casos Hay colegas Que solamente Mandan artículos De interés profesional En otros casos Hay colegas Que se ponen A contestar consultas Que hacen los colegas Y esto está bueno A mí me pasó mucho Que yo a raíz De que contestaba Consultas Sobre el libro Sueldo digital Había gente Que venía Y decía Che vos Que estás en el tema No querés Hacerme vos El libro Sueldo digital Te lo delego a vos Porque la verdad Que estoy sin tiempo Etcétera Y bueno Uno lo hizo Esto Bueno Acá está el resto Para que ustedes lo vean Pero ya Que se termine el tiempo Era para que ustedes opinen Sobre todo esto Como les dije En el chaleamiento Ahora vamos a entrar Al chaleamiento Vamos a ver Si han contestado Porque me gustaría Que contesten Por la sencilla razón De que Con esa contestación Que ustedes hagan Después Se pueden Se pueden Poner a ver De acuerdo Al que ustedes Piensan Que es importante O sea Que le dan Un 5 Un 5 De puntaje Digamos A ver Ahí lo paso A ver Voy a salir De la pantalla Y voy a volver A entrar A la pantalla Y voy a compartir El El drive Para que ustedes Vean aquí ¿Sí? Aquí está La encuesta Vamos a modificar Y veamos Cuántos han participado Buenísimo Acá hay 31 respuestas ¿Sí? Y fíjense Vamos a ver acá Vamos a ver acá Los más importantes Así vamos Cada uno Estos son los más importantes Para la mayoría No significa que ustedes Son para ustedes Este Particularmente Pero bueno Veamos Dice acá ¿Tenemos una página web? Sí Totalmente Bueno Listo Y eso no tiene mucho costo Obviamente requiere una inversión Y requiere tiempo Pero acá la mayoría dice que sí Que hay que tener una página web Después Este Calculo yo que Los que están acá La mayoría son jóvenes profesionales Pero bueno Es llamativo Que acá muchos han dicho Sí hay que tener más de 5 años de antigüedad de la profesión No importa Veamos ¿Qué otra cosa? El azul Nos enfocamos en el azul Un perfil profesional FEM Esto es fundamental Claro No pretendamos tener clientes Con un perfil Donde yo publico No sé Fotos de mis gatitos Lamentablemente es así O sea Tengo que tener Un marco Con Con el perfil profesional Y un marco Solamente para los amigos Y los amigos Y conocidos Etcé Un perfil en Instagram Fíjense que también tiene Bastante Bastante aceptación Twitter Twitter no Canal de YouTube Parece no ser importante Hacer una caminata por el centro Bueno Eh perdón Sí No no Esto no Todo lo anterior Publicando contenidos Por la Cada semana Veamos este Muchos contactos profesionales Bueno Entonces ahí hay que ver Ah es para un importante Muchos contactos profesionales Sí bueno Pregúntate Hiciste algo Hoy Para que el colega Te derive trabajo Le Hablaste con Tres o cuatro Y le dijiste Che capa Che capo Eh No estás necesitando algo No querés No estás a mil No querés derivarme Algún laburito Acordate de mí No te olvides Siempre te va a ver gente A vos Y sé que estás muy ocupado Y a veces no querés Agarrar trabajo Bueno acá Acordate de mi tarjeta Y le decís Una vez por semana Una vez cada quince días A no sé Cinco Diez colegas Para ver que te deriven Trabajo ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? Eh Participar en la comisión De jóvenes Eh Esto La tarjeta profesional De cartón Hay muchos que dicen Que sí Que es este Necesario El contacto en AFIP Bueno El contacto en AFIP Es súper importante Ahora ¿Tenemos nosotros Un contacto en AFIP? No Hemos intentado Generarlo Hemos ido Hemos averiguado La señora me hace Entrada Actualmente ¿Qué hace? ¿Con quién trabaja? ¿Tiene otro contador Al que le deriva Los temas? ¿Sí o no? Igual Y así Creo que A ver El posgrado Del área Que te guste ¿Sí? Bueno Llamativamente Yo no lo hubiera Considerado ¿No? Pero ellos Muchos dicen Sí Tienes que tener Para llegar a 100 clientes Eso Está bien Y bueno Después Eh Hablar con los colegas Sí, sí Están en la misma línea Bueno Eso es lo que Opina la mayoría ¿Sí? Así que bueno Simplemente eso Eh Son las Unas pequeñas reflexiones Una pequeña Este Colaboración En esto Y acá están Los limitantes Por supuesto Por supuesto El dinero Lo que hay que invertir Para cada una de esas alternativas El tiempo A veces pasa que Yo digo No, no pasa nada En Facebook Yo puedo estar ahí Puedo publicar gratuitamente Bueno Pero tenés tiempo Para participar En 20 grupos De Facebook Y publicar En los 20 grupos Y hacer un seguimiento Y cada vez que alguien Te da Te hace un comentario En el poste O le pones me gusta Y cada vez que alguien Te manda un mensajito Y le decís Che Te interesa mi servicio Etcétera O no lo haces Bueno Código de ética Otro alimentante Las ganas De pelearse Con los demás colegas ¿No? Porque hay muchos Que dicen No, vos es que no quiero Tienes 100 clientes La verdad Porque Significa A la mayoría Quitarse los otros colegas Y no 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 quiero estar peleando No quiero estarle Caminando cliente Encima que el colega Piense que se viene El cliente Conmigo Porque le cobre Menos honorarios Y no porque yo le doy Un servicio de excelencia Entonces bueno Es una cuestión A tener en cuenta Y por supuesto El conocimiento técnico De las herramientas ¿No? Hay colegas que hoy Tienen un canal en YouTube Pero no saben Publicar videos Por ejemplo O ven los videos Que publican Y se ven Este mal Entonces Hay que tener En cuenta esto Y si vos no conoces La herramienta técnica Vas a tener que Tercerizar vos A su vez La generación De contenidos En otras personas Y esto es muy importante O sea Hay gente Que se dedica A manejar Las redes sociales Entonces vos puedes Crear un perfil Profesional Y hablar con algún Community manager Y decir Mira Hagame una cosa Yo no te voy a pagar nada No te voy a pagar muy poco Pero mira Resultado Entonces cuando Entra un cliente Nuevo al estudio Gracias a tu Posteo en redes sociales Tu community management Ahí vos lo vas a Vos vas a tener Un honorario Quizás hay algunos Que lo acepten ¿No? Bueno Ahora te pregunto Ya para ir cerrado De las que vos contestaste Filtrar Las que tienen Cuatro o cinco Y de ahí Preguntate ¿Qué hice hoy Para cumplir con esos ítems? ¿Y por qué? Aún no lo hice Y trabajá en eso Entonces vos venís Y decís No Este Qué sé yo El canal de YouTube Es importante Buenísimo Es importante ¿Lo hiciste o no lo hiciste? No No lo tengo Si no lo tenés Va un cero Acá Acá Un cero Un segundito Que se me Me desconfiguró Esto Acá está No lo tengo ¿Y por qué no lo tengo? Y porque soy un dejado Lo tengo que crear ya Listo Lo creas Ahora Después no hace falta solamente crear Sino que tenés que publicar Contenido cada semana Es así ¿Sí? Bueno Finalmente ¿Qué hago cuando llego A los cien clientes? ¿No? Supongo que llegamos Está todo bien Y ahí podemos llegar a Bueno Clasificarlo por varios parámetros ¿No? Por el tiempo que nos lleva Porque es un cliente complejo Porque no me pagan los honorarios Porque Este Me paga pocos honorarios Porque me genera problemas Entonces vengo y digo No, mira Este cliente Está bien Me paga muchísima guita Y Pero a cada rato me llama Bueno Ahí es cuestión de sopesar eso Y decir Bueno Si yo estoy dispuesto A que el cliente A cada rato me llame ¿Sí? Y me paga un buen honorario Lo mantengo Cambio y otro Que dice No, mira Este me está Llamando a cada rato Y tiene bajo honorario Cristo O lo saca El cliente Y le aumenta el honorario Punto Entonces ahí es cuestión De ya comenzar a elegir Bueno Simplemente era eso No sé si tiene algún comentario Alguna duda Consulta Muy bueno Marco Yo lo vi Todo esto como Ustedes Como una evaluación Como puntos que No tenía observados Y que los voy a empezar a trabajar ¿No? Obviamente Buenísimo Buenísimo Sí, sí, sí Está bien Este Ojalá que Que la gente que vea este video No sé si después Que haya grabado esto Sí, sí Después vamos a subir Que sean Algunas ideas Y como les dije recién Veamos lo que opinó La gente En el ¿Cómo se llama? En la parte Donde les dije Yo le había puesto Que bueno Que me digan Que otras cosas no están Por ejemplo Lo de LinkedIn No está Vamos a ver Acá las respuestas Y acá Acá Asociarte con otro colega Está bien Una propuesta De servicios claras A ver Diferenciarse de la competencia No sé por qué Me cuento tu nombre Ahí Ah, perdón Porque estaba En la pregunta Sí, sí Está bien Y Bueno Y eso Y eso Simplemente Así que bueno Gracias ¿Hay alguien Que quiera compartir algo? Que quiera contar un caso? O quiera Hacer alguna duda? ¿Algo? ¿Algo? Si creen que Acá hay algunas preguntas Ahí Noelia Pregunta Hernán Marco Muchas gracias Por todo el contenido De la charla Les consulto Si creen Que se puede salir A buscar clientes Y trabajar En forma independiente Sin tener nada Sin tener nada de experiencia En estudios contables Depende de la provincia Donde vos estés matriculada Noelia Hay varios consejos Entre ellos Catamarca Que incentivan El empleo De los colegas En el sector independiente Más específicamente Perdón En el sector privado Más específicamente En el servicio Liberal Independiente Entonces cuando Los colegas Nos consultan Nosotros le damos Todas las herramientas Que tenemos A mano Para que puedan Trabajar Generar clientes Etcétera Que muchas veces No pasa En otras provincias Porque a veces La Secretaría Técnica De tal consejo Vos vas a preguntarle Che Ayúdame con esto Y te dicen No Yo Trabajo solamente Con la parte De contabilidad De auditoría Impuesto Nosotros no vemos La Secretaría Técnica Pero bueno Acá en Catamarca Si lo ven Y aparte Que nosotros En muchos casos Vienen colegas Al Consejo Y nosotros Cuando viene Algún cliente Que a veces Vienen al consejo Y dice Che Vos sé que ahí vi No sé Una publicación Que hay que presentar El CIRADIG De ganancias Hasta No sé El 31 de enero Y viene acá A preguntar Si hay algún contador Bueno Nosotros en general Nos recomendamos Contadores Desde el consejo Pero sí Nos manejamos Por ejemplo Con Algunas bases De datos De colegas Que Se registran En la página Y dicen Bueno Yo sí soy Especialista En tal cuestión O en tal otra cuestión Entonces Le damos un listado Digamos 5 o 10 colegas Que puedan Encargarse de eso Entonces la persona Elige A cuál llamar Obviamente Que a veces Es muy peligroso Nosotros siempre Le aclaramos Que simplemente Le damos los datos Y no recomendamos De ninguna manera A esos colegas Porque si no Después el cliente Viene y dice No Ese colega Que vos me recomendaste Me hizo mal las cosas Etcétera Yo respondiéndole A esa colega Que está haciendo Esa pregunta No, no es necesario Trabajar en un estudio Contable Para vos formar Tu estudio Contable Y yo me siento Parte de eso Yo nunca Trabajé en un estudio Contable Y siempre Formé el estudio Contable Ahora La vas a pasar Muy mal Porque en un estudio Contable Por lo menos Te van a enseñar Los pasos De la otra forma Si vas solo Por la vida Tratando de aprender Todo eso Bueno Todos los procesos Que podés aprender En un estudio Contable Los vas a incorporar Porque alguien Te los transmite Y si no Lo vas a tener Que adquirir vos En forma independiente Que eso lleva Mucho tiempo Pero Te genera No es obligatorio Trabajar en un estudio Contable Para vos Formarte Trabajar Exactamente Muy bien No sé si hay alguna Otra consulta O ya podemos Ir cerrando A los que Al resto Digamos A los que Hay cerca de 80 Había visto que había 33 respuestas Nomás Es un ejercicio Como les dije al principio De introspección De ver Qué es lo más importante O qué ustedes piensan Que es lo más importante Y de ahí Ir trabajando Obviamente Me pongo A disposición Porque hay muchos Que dicen No tengo El canal De YouTube ¿Cómo lo creo? Bueno Pueden consultar No hay ningún problema Sin cargo Tengo Algunos videos Inclusive gratuitos En YouTube No amigos De otras personas Demuestran Cómo crear El canal De YouTube Ojo Porque muchas veces Piensan Algunos colegas Que con tener 20 suscriptores Ganan plata Con el canal de YouTube Pero el canal de YouTube A partir A partir de los mil Suscriptores Empieza a generar Ingresos Pero antes De los mil Entre uno a mil Yo empiezo a generar Contenido En las redes sociales Sin pensar En obtener Ingresos Por YouTube Sino pensando En obtener Ingresos Por clientes Que vean Mis videos En YouTube Y yo les pueda Asesorar Pero también Hay que tener Presente Que hay Muchísimos Canales Hoy en día Que muestran Tutoriales Cómo hacer Una factura Electrónica Cómo darse De alto Monotributo Cómo hacer Un plan De facilidad De pago Entonces vemos Que hay un montón De esas cosas Que quizás Hace 5 o 10 años Si o si Tenían que ser Contador Para conocerla Y hay muchos clientes Que son Culillos Como le decimos Acá En el norte Y se pueden Ver videos Y lo hacen ellos Obviamente Después se manda Su macana Y después Hay que salir A arreglar Pero bueno Simplemente Esa reflexión También Con relación a eso Bueno Gracias Marcos Gracias por todo Tu aporte Muy interesante No sé Si hay alguien más Que quiera aportar algo Que quiera consultar algo Bueno Bueno Creo que estamos Gente La verdad Les agradezco Buena reunión Vamos a tratar De hacer esto Un poco más Seguido Con distintas Temáticas Y si alguien Tiene algún tema Más para dar Tienenlo Que lo vamos A ir tratando Gracias a todos Marcos Buen día Gracias Abrazo Abrazo Buen día Para todos Suerte Chau 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 Chau